...de 2016. Como dijo el doctor Salman, esto ya viene ocurriendo hace varios años, con algunos años que hemos dejado de hacerlas, pero hemos vuelto. Es muy importante para toda la comunidad del sur, que nos cuesta mucho a veces llegar hasta la capital, para capacitarnos. Así que estas jornadas se van a hacer el 25 de noviembre, ya lo dijimos. En años anteriores hemos hecho jornadas completas, de todo el día. Este año no. Este año va a ser jornada de la mañana. Creo que vamos a estar culminando 14, 14.30, más o menos según los temas, como se vayan, pero se va a hacer media jornada. Sabemos que los enfermeros, con las guardias, trabajan de noche, tienen que hacer muchos cambios, entonces hemos tratado de reducir para que puedan capacitarse más, para que puedan venir más. Los que vienen de Malargue, cuesta mucho, tienen que volver otra vez, entonces se ha reducido. Este año hemos hecho menos temas, y para que puedan volver temprano a sus hogares, y si tienen que entrar a trabajar en la noche, que tengan un descanso. A las ocho y media vamos a hacer una pre-inscripción en el centro de congreso. Igualmente, antes se pueden inscribir, que ya Fabiana les va a decir cómo. A las nueve de la mañana queremos estar comenzando con la presentación de la mesa académica, y comenzar a las nueve y media con las disertaciones. Los disertantes son de Mendoza y de la delegación de acá de San Rafael. Los temas se los voy a ir leyendo. En primer lugar, a las nueve de la mañana vamos a tener los nuevos desafíos de integración por el licenciado Alberto López, que él viene de Mendoza. Es un tema muy lindo, y como dice la palabra, es para integrarnos en la parte de enfermería. En segundo lugar, va a hablar el doctor Pablo Zenic, que es de acá de la delegación de San Rafael, con la parte de legales, que como en todos los ámbitos, tenemos que estar bien informados de la parte legal. Hoy en día sabemos bien que hay muchos juicios, hay muchas cosas de mala praxis, y a veces lo que los enfermeros queremos solucionar, podemos hacerlo peor. Entonces, es muy importante que los enfermeros sepan lo que es la parte legal. Luego vamos a hacer un break, un pequeño break, y vamos a presentar el programa de rehabilitación cardiopulmonar, que se desarrolla en la delegación. El tema, voy a ser yo el que lo va a dar, es muy importante porque muchos de la comunidad y nuestros afiliados, por ahí no saben que existe ese programa, y es un programa muy interesante. Entonces, voy a hablar del programa de rehabilitación. Y luego se va a hablar de respiraciones, de las enfermedades de respiraciones en pediatría. Son licenciadas del Hospital Fleming, que vienen a hablarnos sobre esas enfermedades. Vuelvo a reiterar, como dijo el doctor Salman, la invitación es para todo el sur, Malargue, General Alvear, Jaime Prat, bueno, para todos. Los esperamos.